Crónicas de Chile, ya lleva tres años trabajando en Chile, aquí están conectados ya Raúl y Marielo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sergio. Gracias por la oportunidad. Poder hablar un rato acerca de este trabajo tan bonito que ustedes realizan. Es un trabajo que se ha hecho con mucha dedicación, siempre tratando de exaltar las cosas buenas de nuestros compatriotas, compatriotas, no solamente en Chile, sino en diversas partes del mundo. Pero bueno, muy enfocados, por supuesto, en lo que realizan ustedes, de lo que realizamos los otros, los venezolanos, allá en Chile. Bueno, yo no estoy en Chile, pero igual me siento parte de toda esta comunidad tan bonita que hay allá en Chile. Fuerte abrazo para ambos y bueno, muchas felicitaciones por estos ya tres años. ¿Qué tal, Raúl? Hablamos hace como tres más o menos también, ¿no? Sí, hablamos el año pasado en octubre, en octubre porque estaba realizando. Lo que pasa es que pareciera que hubiese pasado mucho tiempo. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos venido haciendo. Miramos hacia atrás y es increíble, Sergio, lo que hemos atravesado. Incluso en el plan emocional, cosas que estaban bajo capas y bueno, fueron saliendo y sin embargo, aquí vamos súper felices. Ayer celebramos nuestro aniversario con un grupo de emprendedores, pero bueno, Marielba que también ha tomado un rol protagónico en el último tiempo. Ha salido mucho más a rueda. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a su mamá, la trajimos. Y bueno, yo siempre le he dicho a Marielba que ella no tiene límites. Y poco a poco ha venido impulsándonos muchísimo más de lo que ya éramos. A ver, ¿cómo podemos, un poco para hablar de esto, ¿cómo podemos en el mundo replicar el trabajo que ustedes vienen haciendo allá en Chile? ¿Qué me dices, Mariel? Bueno, mira, yo creo que lo primero es conocer tus habilidades e irlas mejorando. Y también aprovechar de pronto lo que el mercado no tiene. Creo que ese fue básicamente el reto y el acierto con crónicas. Que acá, como en cualquier parte del mundo, evidentemente se hacía muy viral todo lo que era la noticia negativa, todo lo que estaba mal. De pronto el venezolano que robó, el venezolano que se pasó por la frontera o el venezolano que murió en la frontera. Pero poco se hablaba del venezolano que ya estaba acá, que de pronto tenía dos y hasta tres emprendimientos. Del venezolano que verdaderamente se había insertado esta sociedad con la finalidad de hacer algo positivo, con la finalidad de mejorar. Que, por cierto, por muchos son mayoría. Yo siempre digo, a modo de broma, esto es una sucursal de Venezuela o de Maracay. Que es donde somos nosotros. Porque aquí tú consigues de todo. O sea, mi mamá estaba en Colombia antes y yo le decía, aquí tú vas a conseguir de todo, mamá. Desde riqueza, mayonesa, hasta pabellón. Ya el chileno de hecho está muy familiarizado con lo que es nuestra gastronomía y de hecho hasta le gusta. Entonces creo que ese fue el primer acierto. Ver el mercado y entender que había una necesidad. Y que además era una necesidad que iba a dejar cosas muy positivas, muy bonitas. También resaltar lo que hacemos bien. Ese fue el primer gran acierto. Sí. ¿Por qué, Raúl, tú que eres periodista, ¿por qué crees que la noticia positiva no vende igual, no es tan llamativa? Pero gracias al trabajo que ustedes realizan, entre otros, pues se ha podido, digamos, desechar esa idea de que lo negativo es lo único que resalta. Bueno, nosotros conversábamos hace poco, vino Marco de Marco News y la pregunta que le hice inevitablemente fue eso. Me dicen que el mundo en las redes sociales se mueve por el debate, por la diatriba. Eso es lo que agiliza y lo que atiza un poco lo que es el movimiento de la viralidad, la viralización. Y ese es un primer tema. Pero el punto bien concreto es que nosotros, como lo decía Marielba, nos insertamos en un mercado que no tenía, no tiene, si nos ponemos a analizar son muy contados los canales, los medios, que de una u otra manera se dedican a esto. Y nosotros nos encontramos con un universo tan amplio, tan amplio, que lo decía el año pasado, octubre de 2021. Ahí tengo una lista de 20 personas esperando que lo publiquemos, que publiquemos su historia. Y nos está pasando en serio algo más bonito, que nos escriben de Argentina porque no hay un canal, que nos escriben de Estados Unidos porque no hay un canal, porque de pronto nos encontramos con historias de otros países de Europa que tenemos entrevistas solicitadas de allá. Y eso a nosotros nos ha potenciado mucho. Como marca, es muy lindo, nos pasa mucho que vamos en el metro y de pronto vamos con la polera, con nuestra franela de Crónica de Chile porque vamos a una pauta y que la gente nos diga, miren, ahí ya paramos de Crónica. Me pasó algo muy hermoso hace poquito. Iba a un restaurante de una amiga, estaba bajito en lo emocional en ese momento y se me acerca un señor y una señora y me dice, mira, mucho gusto, mi nombre es Tal y nosotros, yo te conozco a ti, te hemos venido haciendo seguimiento desde que estaba en Venezuela. Yo te pedí el año pasado que hiciera la historia de mi sobrina y mira, tú hiciste la historia de mi sobrina, a mi sobrina la ayudaste como tú no tienes ni idea y yo vengo para acá a pedirte si es posible que me dejes un abrazo. Yo casi, yo estuve como en shock como 15 minutos y yo, Dios mío, pero ¿cómo me voy a caer? Porque es un tema, ¿no? Y esto lo vamos a hablar más adelante, si se puede, Sergio. El tema de las emociones, como una pareja de inmigrantes que ha atravesado un montón de cosas, que somos papás de dos niños, una niña que va a cumplir cuatro años y un niño de un año y medio, atravesaron este camino, somos exitosos, pero con las cosas con las que nos hemos tropezado, siempre es bueno mencionarlas. Nosotros en una nueva etapa que estamos ya empezando a andar, vamos a afianzar un poco el tema de los eventos, los talleres, las conferencias, porque hay muchas cosas que mueven el mundo de los migrantes, no solo lo positivo, la noticia positiva. Nos han pasado cosas que son negativas, pero que nos permiten a nosotros, desde nuestra tribuna, ser una voz para ayudar a los demás. Es difícil, o sea, yo también, digamos, migré de mi país con mi esposa, con mi pareja. Muchas parejas, y esto es así, porque lo he visto, muchas parejas, una vez que logran hacer este proceso migratorio, que no es fácil para nadie, no es sencillo. Una vez que la persona o la pareja migra, en muchas ocasiones, pues, esa relación puede, digamos, alejarse, ¿no? Ya no es la misma. ¿Por qué? Bueno, porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos, cada quien tiene sus problemas y cada quien enfrenta la migración de una manera distinta. ¿Cuáles pudieran ser las fórmulas, en todo caso, Raúl, Marielba, para que juntos podamos permanecer en este proceso? Miren, yo creo que lo primero y lo más importante desde la ocasión y hasta la experiencia es reconocer. Es reconocer que, evidentemente, hay un problema, y creo que el problema principal que pasa por todos, o sea, que es como el lugar común para todo inmigrante que salió de Venezuela, no por voluntad propia, sino porque era una necesidad. Es reconocer que eso es un duelo. Tú estás viviendo un duelo. O sea, tú perdiste tu país, perdiste a tu familia, perdiste a tus amigos, tu hogar, tu espacio, tu biografía, tu todo. Entonces, eso es como si se hubiese muerto alguien. Eso básicamente es aceptar que estás en esa etapa y empezar a reconocer qué es lo que te representa a ti como persona que no. Cuando ya se trata de pareja, más allá de reconocer que hay o no un problema, creo que lo básico es la comunicación. O sea, no dejar nada a la libre interpretación, decirlo todo y también saberlo decir. Decir qué te incomoda, qué no te incomoda, cómo te sientes. O sea, creo que es un tema mucho de soltar los miedos, el orgullo, el prejuicio. Y simplemente decir, o sea, si la otra persona, si tu pareja está haciendo algo que va en contra de lo que a ti te representa, que va en contra de lo que te hace sentir bien, si te sientes alejado, no minimices tú, o sea, no minimices tampoco tus emociones. Date la oportunidad de vivirlas y darle a tu pareja la oportunidad de conocer en qué etapa estás. Y apoyo, mucho apoyo. Sí, es importante siempre el apoyo y de impulsarnos el uno al otro. Hay momentos en los que provoca, como que él dice, mira, mejor ni me hables, ¿no? Esos momentos ocurren. Dime, Raúl, dime. Lo importante, evidentemente, todo lo que dice Marielva, y pasa mucho, muchas parejas, digamos, se juntaron básicamente para emigrar, para no emigrar solo. Eso es una realidad. Pero las parejas que de una u otra manera consideran o que de una u otra manera tienen el piso del amor, de una relación ya más labrada, es importante lo que dice ella, asumir. A mí me pasó, lo voy a confesar acá, que yo quise, primero, al principio era como que no, nada está mal. No viví el duelo, traté de ocultar el duelo, y me cargué de las cosas para mí solo, los pesos para mí solo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No, resulta que no podía. Resulta que en algún punto la dejé sola, digamos, en nuestra comunicación, corté todos los nexos, y eso nos ha, digamos, movido al último tiempo ir mejorando, ir potenciando la comunicación, y ojalá que en el tiempo podamos decir que avanzamos. No es fácil. No, no, no. No es fácil, porque uno tiene que dejar atrás el orgullo, uno primero tiene que reconocer. Hay mucha gente, y esto es un mensaje que ojalá que quien me esté escuchando. Bueno, el tema de la, de ver al psicólogo como, no, yo no, yo no, yo no estoy malo. O sea, el psicólogo lo ve como una, es como que reconocer debilidad. Y aquí pasa, pasa muchas cosas. Nos crían machitos, nos crían con machismo, y lo vemos como una debilidad. Y es importante tener herramientas. A mí me pasó que yo, mi experiencia la conté en un post, y Sergio, ayer mismo, antes de ir a la fiesta, una persona me escribió, y bueno, necesitaba ayuda. Yo estoy tratando de apoyar al que puedo, porque a veces me pasó a mí, me sentí muy solo. Llegó un momento que corté comunicación con todo el mundo, y me sentí muy solo. Y es terrible. Yo sufrí, me lo dijo mi psicóloga, que nos tocó, el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor, de una u otra manera, para mí es un orgullo ver que crónica igual levantó. Porque básicamente estaba tentando contra crónica. El hecho de no buscar un mecanismo que fuera, que permitiera hacerlo un producto rentable, un producto que también me generara, digamos, en la economía algún tipo de beneficio. Yo creo que es importante siempre, discúlpame, Marielba, es importante siempre que ambos reven en el mismo, hacia el mismo rumbo, ¿no? Porque por eso es que es importante la comunicación en todas relaciones. Es importante que se hable un poco lo que te pasaba, Raúl. Quizás tú estabas, tú querías, mira, yo no quiero mortificarla a ella, yo quiero vivir mi proceso, ya yo, ya llegará el momento. Pero eso más bien te iba como alejando, ojo, aquí no estamos dando clases de psicología, pero yo digo por la experiencia de cada quien, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero más bien, si entre los dos, si los dos se unen, hablan, conversan, mira, de pronto, mira, estamos en el mismo camino, o uno impulsa al otro y le dice, mira, vamos juntos, o mira, o sencillamente, mira, no, no, te puedes derrumbar, o derrúmbate un ratito, pero hay que seguir adelante, porque también es bueno, o sea, a ver, todos vivimos, pasamos por esos momentos tan difíciles cuando migramos, a veces nos caemos, y mira, bueno, pero ahí está la persona, está bien, tienes que vivir tu momento, como tú lo decías hace rato, de duelo, pero tenemos que seguir adelante y seguir enrumbándonos, pues, hacia un norte mejor, ¿no? Creo que con el tema de lo que es la unión, también es importante cuando hablamos de lo del psicólogo, yo considero que un psicólogo es necesario, incluso cuando estás bien, al menos una vez al año, o sea, una especie de terapia, o de barbarte, porque a veces hay cosas que están allí, o que han estado allí de siempre, y no las ves, y terminan desembocando, de pronto en un rango mayor cuando estás en situaciones límites, como es el tema de migrar y enfrentarte a todas estas cosas nuevas, y con el tema de la pareja, creo que también recomendaría, o creo que también es muy importante reconocer a tu pareja, o sea, si tú ves que él está, de pronto, supongamos que su proceso es un amargado, pero tú sabes que él no es amargado, entonces es como, ok, aprender a separar lo que de verdad representa las debilidades y las ventajas de tu pareja de lo que es el proceso, y empezar a decir, bueno, mira, esto me parece que no va contigo, y hablar, siempre hablar. Sí, yo creo que, y en verdad, yo les digo, yo tengo unos cuantos añitos de casado, y hemos vivido momentos aquí, momentos acá, y de verdad que definitivamente lo que mejor, o lo que digamos la fórmula, principal es la comunicación, si no hay comunicación, olvídense, no hay relación. Ojo, terminamos hablando de pareja, terminamos hablando, hablamos de eso, pero la idea era festejar un poco estos tres años de Crónicas de Chile, hay personas que me preguntaban aquí, pero no entiendo qué hacen, bueno, ellos son justamente quienes llevan adelante esta cuenta de Instagram llamada Crónicas de Chile, pero que se ha extendido un poco más allá, que ha ido más allá, y quiero preguntarles justamente hacia dónde van con Crónicas de Chile, cuál es el objetivo que persiguen ahora con Crónicas, me imagino que un poco lo que veía ayer con esa celebración, dirigirse un poco a esos emprendedores, guiarlos, tal vez, hacia dónde se dirige Crónicas de Chile. Bueno, creo que es una de las cosas que hemos descubierto con Crónicas, además de que es una plataforma maravillosa para dar y recibir, porque así como nosotros dedicamos tiempo, trabajo, a contar esas historias, esas personas cuyas historias contamos también nos retribuyen muchísimas cosas, compañías, amistades, amor, productos, servicios, o sea, siempre nos sentimos muy acompañados, es que nos hemos dado cuenta que hay que evidentemente evolucionar, cómo cambiar el modelo, no nos podemos quedar ya solo con la nota. En algún momento hubo una necesidad de hacer videos, entonces ahí yo aprendí a editar en una situación límite, o sea, recuerdo que yo aprendí a editar primero, me había enterado que tenía tres meses de embarazo, un embarazo que no fue para nada planificado, yo me estaba cuidando, fue toda una sorpresa, segundo había quedado desempleada, me habían llegado la visa, todavía ha sido el mismo mes, entonces como yo en pro de buscar algo que me diera sentido, o sea, que me ayudara a moverme, aprendí a editar, entonces Crónicas evolucionó a esta parte de los videos, a esta parte de hacer reels, a llevar la publicidad a los reels, a hacer el storytelling, pero como un video, y ahora lo vemos, o miramos más hacia la parte de eventos, nos hemos dado cuenta que Crónicas sirve mucho para conectar unas personas con otras, entonces llevar eso al siguiente nivel, lo vemos como eventos, conferencias que vayan desde la parte emocional hasta la operativa, dar talleres de creación y edición de videos, de cómo contar historias, eso es lo que vemos principalmente, y esto no solo es hacerlo presencial, también lo vemos como una plataforma online. Sí, nosotros nos pasó algo serio, rapidito, el tema del aniversario, nos agarró casi que encima del aniversario, y nosotros decíamos, tenemos que hacer algo, y fue como, aplicar, vamos a ver qué sale, hicimos una convocatoria, en un restaurante, Sergio, el miércoles, antepasado, se llenó ese restaurante, nosotros estábamos desbordados, de amor, de cariño, y ahí dijimos, ahí dijimos, no, nosotros tenemos que ofrecerle a ellos, porque también nos solicitaban, conexión, conexión, cómo, cómo de pronto, estamos en eso, revisando qué es lo que quieren, tenemos un grupo de más de 150 emprendedores, fíjate tú, ahí están todos escribiendo, muchos están escribiendo, y a partir de allí, ver cómo, cómo ofrecemos algún tipo de herramienta, ¿no? El tema emocional, por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de las historias que hemos hecho, tres psicólogos, que pueden perfectamente abordar temas, vamos a, a revisar, un poco ahí en servicios, ahí en todas las áreas, y de verdad que estamos súper ilusionados, con esta nueva etapa. Los felicito, muchachos, espero que en la próxima celebración, quizás, ojalá pueda yo irme para Chile, y compartir con ustedes. Sergio, está comprometido, si viene, tienes que avisarnos, para nosotros ser más, claro, yo creo que por lo menos 12 años, que no, bueno, yo he ido una sola vez a Chile, una sola vez a Chile, me encantó Chile, pero bueno, me gustaría regresar, y ahora con este movimiento de venezolanos, queda ya, pues más aún. Éxitos chicos, de verdad, gracias por permitirme conversar un ratito con ustedes, y poder tener la dicha, decir que ustedes, están haciendo un trabajo, muy, muy, muy bonito, maravilloso, destacando, repito, ese trabajo, de ese emprendedor, de todos aquellos, que están haciendo cosas buenas en Chile, y resaltando, justamente, lo que, porque las noticias positivas, también son buenas, y eso que ustedes están haciendo, hay que aplaudir, mil bendiciones, Raúl, Marielba, gracias, por, por este contacto, por esta conversa, y bueno, para adelante. Para adelante, que gracias, Ceri, y a ti, porque siempre, también está en total disposición, de ayudarnos a replicar, lo que son, sobre todo, nos pasa mucho, estamos muy cerca, de un lugar, donde hay muchos cantantes venezolanos, que nos encontramos, los subimos, y bueno, se, tiene la oportunidad, también, de mostrarse, el último caso, una chica, que nos encontramos abajo, nos escribe, Raúl, me llamaron de tres locales, gracias, y bueno, eso también, gracias a ti. Claro, no, y ayuda mucho, claro, eso estimula mucho a la gente, por supuesto, que se viralicen las cosas, y eso, es muy bueno, y cada, esa, digamos que ese, ese logro personal, es un logro conectivo, al final, yo creo que es así. Gracias chicos, mil bendiciones, estos echados para adelante, de Crónicas de Chile, si no lo siguen, síganos, porque la pueden, esta es maravillosa, les va a encantar, arroba Crónicas de Chile, fuerte abrazo, y gracias, Raúl, María, bye.